Hola amigos y amigas, Spanish from Spain, yo soy Reyes, y hoy me he propuesto hacer una clase que os permita ampliar ese vocabulario para decir algunas palabras que son muy, muy usadas en español y que deberíamos, por tanto, evitarlas. Estoy hablando de mucho, estoy hablando de muy, estoy hablando de grandes palabras que en definitiva usamos continuamente, pero que probablemente no sepáis o a veces no caéis en que hay otras formas de expresar lo mismo de forma diferente. Así que, si os apetece tener un vocabulario avanzado o pasar de ese vocabulario intermedio a un avanzado, este es vuestro vídeo, y sin más dilación, vayamos a la lección. Me ha salido un pareado. Hablamos de algo grande, hablamos de algo grande, pero también podemos decir colosal. Un coloso es un término que viene de la antigua Grecia, los colosos eran seres mitológicos cuya característica principal era que eran muy grandes, los colosos. Entonces, algo colosal es grande, tiene una casa colosal, tiene un sueldo colosal, es que gana mucho dinero, en este caso podríamos sustituirlo por mucho. Si es una casa colosal, podríamos sustituirlo por una casa grande, es colosal, ¿vale? Tiene un número de amigos colosal, es que tiene muchísimos amigos, podríamos decir casi que un número incontable de ellos. Bueno, palabra que sustituye a muchos, que sustituye a grande, colosal. Todas vosotras y vosotros conocéis el término señor y señora para referirse a una persona de modo cortés, respetable, educado. Señor Reyes, soy yo, señor Pozo, la señora García. Bueno, son términos que aplicados a un sujeto, a una persona, denotan cortesía, denotan educación y cierto estatus, también. Un estatus importante, por eso, por eso los usamos, ¿no?, para dar estatus a esa persona. Bien, si yo digo que tengo una señora casa, es que tengo una casa impresionante. Si una casa es impresionante, es porque es muy grande, es muy bonita, o sea que en este caso podríamos sustituirla por el muy y darle esa connotación de impresionante, espléndida, grande, superlativa. Una casa, tengo una señora casa, tiene un señor trabajo, se cayó en bicicleta, iba en la bicicleta, se cayó y se hizo una señora herida. En este caso, pues es una herida impresionante que vendrá a ser una herida bastante grande, ¿vale? Bueno, un término que podemos aplicar de este modo antes del sustantivo, una señora herida, una señora casa, una señora televisión, es una televisión gigante, es una señora televisión, es una televisión impresionante. Bueno, pues señor y señora, aparte de usarla con personas, también lo utilizamos con cosas para decir que son impresionantes o que también pueden ser grandes. Cuando viajamos es habitual visitar monumentos de las ciudades. Los monumentos tienen también una característica, y es que suelen ser, no siempre, pero suelen ser grandes. De ahí hemos extraído el término monumental. Algo monumental es como un monumento, que generalmente son grandes, muy grandes, o incluso gigantes, en algunos casos. Bien, pues si queremos decir que algo es muy grande, sin utilizar la palabra grande, que la usamos casi sin darnos cuenta, pues podemos decir monumental. Por ejemplo, es una ciudad monumental. Río de Janeiro es una ciudad monumental. Roma es una ciudad monumental. México, no digamos, es una ciudad monumental. Tokio también es una ciudad monumental. Londres, Nueva York, bueno, todo depende del área, de la zona, del pueblo o ciudad al que estemos acostumbrados. Si vivimos en un pueblo pequeñito, pues a lo mejor Tarragona nos puede parecer una ciudad monumental. En cualquier caso, lo que estamos diciendo es que es muy grande. Las personas no crecen, pero los niños sí. Podemos decir que el niño está muy grande, que es muy grande. Y no queremos decir, en este caso, no nos referimos al tamaño, que sí, también puede ser, sino a que ha crecido, a que es más mayor, sí, es más grande, pero también es mayor de edad. Es decir, su edad, también, cada año, pues suma un aniversario más. Bien, pues decimos, decimos esta expresión para decir que un niño es mayor o es grande y es estar crecidito. Ojo, porque esta selección de palabras no nos va a permitir únicamente hablar de cosas en general grandes. Aquí tenemos una expresión que indica que un niño es grande, es mayor. Puede ser en tamaño, puede ser en edad. Generalmente está relacionado al tamaño, porque las dos cosas, a fin de cuentas, van unidas. Es difícil hacer años y no crecer, los niños crecen. Bueno, pues está crecidito, es una forma de decir que es más grande. Tal vez hace cinco años que no vemos a ese niño, no vemos a ese amigo, a esa amiga, a ese familiar que vive en otro país o en otro lugar y cuando volvemos a ver a sus hijos utilizamos esta expresión, está crecidito. Cacho es una palabra coloquial que denota un pedazo. Un cacho es un pedazo, dame un cacho de pan, pero también puede usarse para decir que algo es grande. Es un cacho, tiene un cacho de casa, hay un cacho de distancia entre esta ciudad y otra ciudad, es que la distancia es grande, es un cacho. Tiene un cacho de coche, un cacho de furgoneta, un cacho de camión, es que es un camión muy grande, una furgoneta muy grande, un coche muy grande. Cacho también es, en este caso nos vamos a referir a una expresión o palabra coloquial, una palabra coloquial que denota tamaño. Y ese tamaño es grande, porque aquí estamos hablando de palabras que pueden sustituir al concepto, a la definición grande, como es el caso de cacho. Y si cacho es pedazo, pedazo también puede hacerlas veces del tamaño de algo, es un pedazo de cámara. Y también puede querer decir, como hemos visto anteriormente cuando hablábamos de señor y señora, que es impresionante. Tiene un pedazo de coche que ni te imaginas, es un pedazo de casa que ya la quisiera yo para mí, esa casa, porque es grande, es bonita, es cómoda, es acogedora, qué pedazo de casa. Es un pedazo de mujer, impresionante, queremos decir que es muy bella, muy bonita, en este caso, podríamos usarla para no usar, vaya, muy. En lugar de decir muy, podemos decir que es una pedazo de mujer, es una pedazo de mujer, es un pedazo de mujer, es una mujer despampanante, es muy bella, es sexy, es erótica, es sensual. Bueno, pues, pedazo también es una palabra que nos va a ayudar a sustituir a muy, para no estar por si, es muy grande, es muy bonito, es muy lejano, es muy, no, vamos a usar también pedazo, pedazo, porque puede hacer esa función y va a evitar que nos repitamos, como el ajo. Que cuando comemos ajo luego nos vienen esos sabores internos del propio ajo y nos repite. Bueno, pues no nos repitamos, usamos la lengua con propiedad y usemos la lengua de forma original, que para eso llevamos siglos, miles de años usándola, para no decir siempre lo mismo. Vale, va, ahora va una culta, una para expresarnos con elocuencia, para expresarnos y denotar que los demás vean que tenemos cierto dominio de la lengua. En cualquier caso, si aprendéis todas estas palabras, algunas de ellas expresiones, pues obviamente vais a dominar la lengua más, vais a tener, vais a ser más, vais a estar más cualificados para hablar en español. Y la expresión es en sumo grado, ¿vale? Valoramos en sumo grado el esfuerzo que has hecho, por ejemplo, quiere decir que valoramos mucho. Apreciamos en sumo grado todo el trabajo realizado, pero estás despedido. Bueno, valoramos en sumo grado, valoramos mucho, muchísimo. Así que usando en sumo grado evitamos volver a usar otra vez mucho o mucha, o muchos o muchas, que es de lo que se trata. Esa es la intención de esta lección. Como lo es mogollón, si me duele algo, mogollón, me duele el brazo mogollón, mogollón, es que en este caso usamos un término coloquial. Fijaos que estamos alternando términos más cultos con otros coloquiales, pero, en definitiva, de eso se trata, cuando queremos tener un español avanzado de poder utilizar y saber usar varios registros. Bueno, cuando hablamos entre amigos decimos, ah, me duele aquí el brazo, me duele mogollón, te quiero mogollón, es que te quiero mucho. La peli que vi el otro día, la peli, no sé si la habéis visto esta peli, es española, la podéis ver en español, que es la de la sociedad de la montaña. Bueno, pues la sociedad de la montaña, me gustó mogollón, me gustó mogollón. A veces también utilizamos el artículo un, me gustó un mogollón, me gustó un mogollón. Siempre en masculino, porque mogollón no acepta la forma femenina terminada en a, de hecho es una forma más neutra, porque termina en n, ¿no? Mogollón, mucho. Un mogollón, mucho. Tengo un mogollón de discos en casa, pues que tengo muchos. Con esa expresión vamos a referirnos a algo que ocurre en todo el mundo, por lo tanto el ámbito es muy grande. La expresión es a escala mundial. Hablemos de la visión, por ejemplo, de las religiones a escala mundial, en todo el mundo, que es muy grande. Es una expresión también más avanzada, más culta, y nos referimos a, queremos decir que estamos abarcando todo el mundo, todo el mundo que es muy grande, ¿vale? Que estamos hablando en este caso del concepto grande, algo es a escala mundial, y nos va a evitar decir que es algo que ocurre en todos los países, es algo que ocurre internacionalmente, que a mí me gusta menos, esta expresión es algo, un fenómeno internacional, bueno, es un fenómeno a escala mundial, es algo que ocurre en todo el mundo. Esa expresión es muy acertada para expresar ese concepto, de que algo está sucediendo en todas las partes del planeta Tierra. Expresión coloquial, en este caso, para decir que a un lugar, o mejor dicho, en un lugar se va a congregar mucha gente. Entonces, fijaos, ¿eh?, fijaos el nivel de concreción, esto, no penséis que esto ha surgido así de la nada, espontáneamente, bueno, pues voy mirando por aquí. No, no, aquí hay una, lo que se ha hecho es espigar información, en este caso conceptos, vocabulario, que, bueno, os proporcione, os proporcione un vocabulario que matice, que matice, que os haga expertos, en definitiva, de la lengua española. Y esto, en este caso, hablamos de una expresión coloquial, que es, va a ir todo Dios. Si yo digo que a un lugar va a ir todo Dios, es que va a ir mucha gente, va a ir todo el mundo, a veces conocidos, ¿no? Al concierto que van a dar, que van a dar los Rolling Stones, en España, en Madrid, va a ir todo Dios. Es un concierto muy esperado, llevan muchos años sin venir, y yo intuyo, intuyo, o sé, que va a ir mucha gente a ese concierto. De modo que, en lugar de decir, bueno, al concierto de los Rolling Stones va a ir mucha gente, pues diré, va a ir todo Dios. Cuando va a ir todo Dios a un lugar, es que va a ir, pues eso, mucha gente. Muchísima. Palabra que nos va a ayudar a hablar del tamaño, de un tamaño muy grande de una persona. En este caso, sobre todo de una persona, de una persona. O sea que, bueno, pues fijaos, otra vez más, un ejemplo más, es que vamos a hablar de grande con muchos matices, porque se puede hacer, porque hablar de cosas grandes es habitual, es habitual grande, y es un adverbio, pues, de estar por casa. Casi se me quedan los bolsillos. Y tenemos la palabra mole. Alguien es una mole cuando es muy grande. Por ejemplo, si habéis visto Juego de Tronos, Juego de Tronos, hay un personaje al que llaman en la montaña que es una mole. Podríamos decir en otras palabras que es una mole, es una mole. Es una persona muy grande. Entonces, para expresar, en este caso específicamente que hablamos de una persona, utilizamos esta expresión, es una mole. Y quiere decir que es, no grande, grande no, lo siguiente, superior a grande. Es muy, muy, muy grande. Grande también es algo descomunal. En este caso, descomunal puede ser cualquier cosa, no solo una persona. Bueno, es una persona descomunal. También puede querer decir impresionante. Vale, fue un show descomunal. Pero, bueno, tiene ese significado también de tamaño. Tiene, es una ciudad descomunal. Es una granja, una granja, un campo descomunal. Abarca mucho, mucho, mucho espacio. Rusia es un país descomunal, porque tiene miles y miles de kilómetros cuadrados. Es el país más grande del planeta tierra. Bueno, descomunal, también palabra específica para decir que algo es grande. Muy, 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 muy grande. Y acabamos con prolífico. Prolífico, otra palabra avanzada, culta, para decir que, por ejemplo, un autor ha hecho muchas obras. Picasso es un pintor prolífico, porque Picasso ha pintado muchos cuadros, ha hecho muchas esculturas, tiene muchos bocetos, es un artista que ha pasado toda su vida pintando, trabajando. Hablamos de un autor prolífico, un escritor que escribe muchas novelas. Hay un escritor, creo que es japonés, si no me equivoco, si lo sabéis, pues lo dejáis aquí en comentarios, o si conocéis a otro, lo decís, que sea prolífico, hay un escritor japonés, asiático, que escribe todos los días un libro, o cada semana, es una cosa, un disparate. Bueno, pues ese escritor, sin duda, es un escritor prolífico, prolífico. Cuando alguien es capaz de hacer muchas cosas, es una palabra muy, muy empleada a este ámbito del trabajo, y especialmente de los artistas y de las obras, hablaríamos de autores prolíficos, para referirnos a aquellos autores que tienen muchísima obra. En este caso, prolífico sustituye a mucho. Bien, pues, si os ha molado la clase de hoy, que yo creo que es una clase que os acerca al nivel avanzado que tanto ansiamos cuando empezamos a aprender una lengua, enhorabuena a todos los que estéis en ese nivel avanzado, y también aquellos que estéis en el nivel intermedio y queráis dar ese salto, bueno, pues esta clase os va a ayudar, os va a acercar, es como una pequeña escalera más, de muchas otras escaleras que necesitamos, obviamente, que os acercarán a vuestro objetivo. Si os ha gustado el vídeo, le hagas al like, compartís, os suscribís, y nos vemos la semana que viene, o eso espero. Que tengáis una semana estupenda, porque la vida puede ser maravillosa. Un besote, nos vemos. ¡Chao!